Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Más allá de los equipos que tienen los nombres marcados como favoritos para ganar el título del Giro de Italia, hay otros equipos como el Trek Segafredo que están intentando dejar una huella, ya sea en lo colectivo o en lo individual. Regresa como jefe de filas Gianluca Brambilla, corredor italiano, quien está buscando un top 10 en la clasificación general y espera que desde el mismo día de apertura de la contrarreloj individual, él pueda quedar cerca porque desde entonces, dice, se podría estar disputando el título. Y afortunadamente contarán también con la actuación de Harlinson Pantano, quien ha tenido muy buenos resultados durante la presente temporada y que está esperando brillar en esta carrera en donde tiene muy buenos recuerdos. La verdad, muy contento de estar aquí otra vez de nuevo después de tres años. El Giro de Italia fue la primera carrera grande que hice, entonces es una experiencia bastante bonita que he tenido. He tenido la oportunidad de estar cerca de la victoria, pero no se ha dado y eso fue algo de lo que me motivó para volver al Giro. También estuve 22 días en la altura después de la Vuelta a Cataluña, en Boyacá estuve preparándome y esperemos que las cosas salgan bien. Otro corredor que regresa después de 10 años de ausencia en el Giro de Italia es Markel Irizar. Corredor que es compañero de habitación de Harlinson Pantano y con quien seguramente estarán haciendo una apuesta para poder ganar una etapa para el colombiano. La verdad es que al final tenemos suerte porque nos compenetramos muy bien y se puede decir que hacemos un buen tande. Él es muy hablador, muy richarachero, muy alegre. Yo me considero también bastante abierto y siempre tenemos música en la habitación. La verdad es que el año pasado en la Vuelta fue una gozada hacer la habitación con él. Nos compenetramos muy bien y cuando le comenté que iba a venir al Giro me dijo, venga, voy a venir contigo. Y la verdad es que ahora también estás en carrera pero cuando disfrutas, cuando desconectas, todo sale más fácil. Jarlinson ha hecho una apropiación yo creo que perfecta, está muy bien. Hoy le decía a la mañana, muy mal se le tiene que dar para que no gane una etapa aquí porque es un killer. Para arriba va mucho, baja como el que más, del que más el pelotón y luego es rápido. Entonces tiene ese instinto ganador y yo creo que mal se le tiene que dar para que Colombia no se lleve una victoria con Jarlinson Pantano en este giro. Más allá de poder conseguir un escalón dentro del top 10 de clasificación general con Brambilla, el equipo del Trek Segafredo se ha dejado notar también en esas grandes fugas en donde el resultado puede llegar y sabemos que Jarlinson Pantano ha tenido ya una victoria de ese estilo en la Vuelta a Cataluña. Desde Jerusalén, Georgina Ruiz Sandoval con esta cobertura especial del Giro de Italia 101, reporta para visigoga.com su casa de ciclismo. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia.